hola buenas noches buenas noches queridos amigos y amigas hispanoparlantes voy a titular este vídeo guerra en inglés porque porque muchas de nuestras palabras son anglosajonas la palabra guerra la palabra guerra es una palabra germana los ingleses son anglosajones anglos es una tribu celta que está donde ahora en inglaterra y sajones el este de alemania de hecho el idioma inglés proviene del idioma germano ya no le estoy dando la opinión lo estoy enseñando siquiera lo anota por ahí y del idioma germano también viene el español hay muchas palabras que derivan de ahí y eso es porque en el imperio romano se contrataron a muchos hermanos para el ejército hermanos y vikingos y la palabra war y eso es como guerra le viene war guerra war en latín la palabra es bellium le viene belicoso pero casi ningún país usa esa palabra generalmente se usa war de hecho la mayoría de los que somos descendientes de europeos de españoles españa está repleto de vikingos y germanos sobre todo que se fueron a vivir allá por el año 1816 que fue el año sin verano un invierno eterno unas cosas raras que pasaron mucha gente de apellido gómez godoy ramírez mencionó son españoles si está bien pero son la parte de los españoles que han poblado por vikingos de hecho un amigo un aliado me mostré esto que me hizo una auténtica hacha vikinga mi amigo gerardo godoy y le incrustó pico yo pico yo esas piedras que tienen miles de años es ámbar el oro de los mapuche me regaló esta hacha que está muy extremadamente afilada en extremos de hecho corta papel me lo regaló junto con este escudo un escudo real súper duro rodeado en metal que se usaba en la época cobre y todo muy bien pegado el escudo es para defenderse pero también se puede atacar con él y el hacha bueno es para atacar pero también se usa para cortar leña para hacer los maderos para hacer un bote una casa una cerca un arado las armas de guerra antigua estas armas que son vikingas oriunda de estos pueblos antiguos del norte del planeta dieron origen a la palabra guerra guerra porque la gente está en guerra bueno la palabra guerra cuál es la etimología que significa la palabra guerra guerra significa discordia que no estamos de acuerdo significa pelea y es normal que incluso los animales yo lo veo hasta en mis perros en mis gatos que a veces no no estén bien y como incluso se pueden llegar a herir un poquitito y eso le queda como una marca en él me imagino en el inconsciente de los animales para que eviten acercarse a un territorio o meterse con bueno una forma de que tiene la naturaleza de poner límite fíjense que esto de la guerra que algunos son una un poco desequilibrada en el positivismo que siempre que todo tiene que ser padre que no entienden que hasta las hormigas se defienden se defienden cuando las atacan no las osas las leonas las loas muchas madres si usted se acerca el territorio que para ello va a ser peligroso para sus cachorros lo van a atacar es así la guerra es parte de la vida pero aclaremos la guerra en su etimología más íntima una discordia una pelea se acabó la pelea estamos en paz y son cosas que duran en un instante que no va a ver peleando necesariamente siempre al mismo animal con el mismo otro animal el que perdió generalmente huye ese otro lado ahora no obstante para hacer del todo justo fíjense que hay bandas de monos de macacos que atacan a veces a otros poblados de monos para robarles a sus hembras y se las llevan hay hormigas que no esperan que la ataquen para defenderse ellas van y su vida es ir a atacar a otros hay algo extraño en la naturaleza la gente siempre piensa que la naturaleza es todo paz y amor y que los únicos que meten son los los únicos que meten bulles y desórdenes el hombre si se nota más seguro pero si uno ve hoy día vi la foto de un gatito sin un ojo porque las peleas entre gato gato urbano son a muerte son hasta arrancarle el ojo al otro así también algunas peleas de perros los callejeras hasta dejarlo en otro mal convengamos entonces que estamos en un mundo en que conviven la paz el amor y la armonía y también la discordia la pelea cuya palabra original es germana war war guerra todos quisiéramos un mundo en paz en armonía yo quisiera vivir al ritmo del caballo en un mundo así como unas aldeas antiguas y a lo mejor no moverme más de 100 kilómetros donde yo esté en un mundo menos poblado más armonioso más artístico más sabio pero al parecer todavía no nos corresponde ese mundo porque cuando al ser humano lo meten un rato en paz y un rato en la guerra y un rato en la paz y un rato en la guerra y lo tienen así conviviendo se produce un fenómeno extraño en el ser humano si ustedes tienen al ser humano solamente en paz se produce un tipo de ser humano si usted tiene un ser humano solamente en la guerra se produce otro tipo de ser humano afectado por el medio este de la discordia, la pelea pero cuando una a la humanidad la somete a paz y guerra paz y guerra, como han sido estos decenas, cientos, miles de años se produce esto tal cual como se templa el acero se templa el espíritu parece que es parte de la enseñanza y no solamente para humanos, para todos insisto perro, gato, abeja todos evidentemente nosotros metemos más bulla y la guerra humana a diferencia de los animales que son por territorio, por comida, por una hembra cuando son guerras religiosas o filosóficas no terminan cuando derroto al otro terminan cuando elimino al otro lo dejo descansar y de nuevo y de nuevo hubo una guerra aquí en Centroamérica pelearon dos países Nicaragua con El Salvador fue una guerra por un partido de fútbol partido por un partido de fútbol no sabía eso usted por un partido murieron tres mil personas pero ya convengamos que hubo una discordia una pelea la mayoría de las guerras han sido inventadas fabricadas se han inventado motivos falsos oye que me atacaron mi barco me lo ataque yo mismo para poder tomar la isla de Cuba ¿conocen esa historia? no oye es que mataron al duque sí y eso era como pasar a una guerra generalmente se inventan motivo porque a pesar que la guerra la pelea es parte de la vida también la guerra ha sido la forma de controlar a la población controlar el crecimiento de la población y la economía de la población si yo tengo cien monedas de oro y en mi reino somos cien personas seguramente vamos a vivir prósperamente de hecho si hago circular una moneda cinco veces se produce un boom económico son cosas matemáticas pero si estas cien personas después son quinientas después son mil y diez mil esas cien monedas de oro no van a alcanzar entonces la lógica que tienen algunos de la elite es bueno eliminemos gente ¿cómo la eliminamos? ¿las vamos a poner ahí? ¿les vamos a disparar? no que se maten entre ellos las guerras han sido para controlar la población para generar riqueza o para hacer que nuestros bienes parezcan riqueza porque cien monedas entre cien bien monedas de oro pero entre cien mil no funciona así entonces la guerra tiene distintos orígenes ciertamente hay algo que viene en la naturaleza que lo vemos en gatos perros hormigas ciertamente todos los animales que vemos en la selva y se exacerba a través de los humanos los motivos de la guerra que producen discordia y pelea pueden ser por preservarse por ejemplo en esta guerra que partió en Ucrania hubo una guerra artificial en Ucrania de ucranianos matando a otros ucranianos o aprovechando que estaban muy débiles y ayudándolos a morir para después comernos su carne eso no pasó en la época de piedra de los neandertales de la idea de bronce pasó hace menos de un siglo en este lugar que se llama Ucrania llegó un tipo que ni siquiera era ruso ni ucraniano un tipo que ni siquiera creía en Dios nada y simplemente les cortó los alimentos les prohibió sembrar les cortó el agua para que no crecieran cosas y la gente necesitaba comer y aguantaron unos días y otros días y empezaban a bajar de peso y hasta que ya no aguantaron más y se empezaron a comer entre ellos había una historia que decía si usted deja ratones adentro de un barril los ratones finalmente se van a empezar a comer entre ellos es la naturaleza la frase seguía al final van a quedar dos ratones cuando llegue ese momento sáquenlos no deje que se coman y ya se van a ver acostumbrados a comer solamente ratones y los suelta y los ratones van a cuidar de que no hayan ratones ellos pervierten las leyes de la naturaleza usan la psicología humana para volvernos en contra de nosotros mismos para comernos no a nuestros bebés a los bebés del vecino eso pasó en Ucrania ¿cuántos murieron en Ucrania en 1933? 13 millones de personas ¿cómo murieron? a balazos colgados en la horca murieron de hambre y matándose entre ellos mismos en ese mismo lugar donde ahora empezó la guerra ¿cómo fue esa guerra posible? llegaron personas con otra filosofía decidieron que había una filosofía que inventó un tipo que era hijo de un sacerdote judío se bautizó después solamente como Karl Marx tenía otro nombre se llamaba Moisés y para implementar ese sistema dijeron oye pero acá en Ucrania hay mucha gente que cree en Dios cuando la gente cree en Dios se mantiene firme bueno córtales la comida que no coman nada a ver si van a estar tan firmes y esa guerra invisible sin balas hizo que la gente se volviera contra sí misma contra la propia naturaleza los chinos que implementaban la misma ideología ellos fueron no sé si más benévolo más práctico para mí son unos salvajes el gobierno no los chinos ese gobierno decidieron asesinar a balazos según ellos a 60 millones de personas según occidente la gente que estudió el tema los de la cruz roja generalmente tienen cifras más exactas asesinaron a más de 200 millones de personas 200 pero no los catalogaron como guerra que ellos estaban ordenando el país la guerra ha sido parte de la humanidad y hemos tenido guerras y genocidios terribles siempre generalmente empiezan estas guerras grandes por mentiras o por estupideces como la guerra por un partido de fútbol Nicaragua el salvador ahora en los años 80 o 70 bueno hace poco usted no sabía estas cosas las guerras se usan para controlar la población y también se usan cuando hay gobiernos mundiales para implementar medidas planetarias fíjense que en el primer día de guerra colapsó el sistema de la moneda digital toda la gente que habla que los bitcoins que la moneda es humo es humo que pasó allá en Ucrania en Kiev toda la gente sacando dinero que sigue siendo un humo pero ya es más sólido cae la economía cae la economía local y eso como las fichas del dominó según el sistema que nos implementaron caen las economías del mundo no inmediatamente pero vean lo que van a hablar en estos días que las bolsas las bolsas y eso y dinero digital entonces una excelente disculpa para decir oye el mundo quedó pobre debido a la guerra porque en una guerra cambian los precios mundiales esta gente que nos controla entonces acuérdese lo que digo van a subir los hidrocarburos que es eso la benzina el petróleo el kerosene los combustibles el gas y si suben esas cosas que sube suben todo porque todas las cosas que se llevan las verduras que se llevan en camiones en camionetas en barcos que funcionan con petróleo el barco no va enchufado y tampoco usa batería eléctrica todo lo mueve el petróleo así que las guerras son una excelente disculpa para ordenar a los esclavos del planeta de esta planeta prisión y apretarlo un poco más y separarlo más y más de la elite ustedes saben que ahora por ejemplo la elite está veraneando en Mónaco como siempre lo hacen hay un principado hay un reino y de repente aparecía un chileno un chileno medio tranfo que andaba robando relojes y cadenas de oro y llegaba con su familia con una radio a escuchar reggaetón y se dieron cuenta que la gente a pesar de todas las trabas y de todas las cosas igual empezó no solamente a poblar más el mundo en su localidad sino a llegar a los lugares donde viven ellos entonces decidieron saben que les vamos a producir desorden los vamos a dejar bien mezcladitos vamos a juntar gente de distintas creencias estos musulmanes con estos otros estas personas que son medios delincuentes que se yo y son bien agresivas con estos que son más pacíficos y son más tontos vamos a hacer grandes inmigraciones y todo y se producen discordia y pelea guerra en este momento hay guerras silenciosas internas en casi todos nuestros países ahora estamos viendo una guerra ahí física pero saben que yo ya me informé vi los videos de los soldados ucranianos rindiéndose algunos heridos con las manos atrás a veces uno ve esa guerra de allá y dice oye allá está la guerra y no ve la guerra que está pasando acá hay una guerra silenciosa que afecta a veces comunidades como en el norte de Chile que los inmigrantes ilegales han tomado hasta a balazo a la propia policía o acá mencionaba hay un hospital que se llama El Pino aquí en el sur de Santiago donde todos los días llegan varios baleados gente con baleada porque está en el nivel de narcotráfico en nuestros países que cuando lleguen esos dos grupos con gente baleada el policía que está cuidando tiene que irse y ni siquiera va a buscar a los otros policías para que vengan todos porque sería una guerra mayor se va calculan que son tres a cuatro horas lo que se van a curar y vuelven yo tengo guerra aquí en mi país tengo mi gran amigo Diego Vergara artista marcial instructor del ejército jefe de seguridad de su pueblo hubieron unos incendios y ellos descubrieron tipo con gente que caminaban como soldados se veían como soldados pero hablaban medio así centroamericano provocando los incendios en forma artificial como unos bidones mi amigo vio eso hay distintos tipos de guerra ¿qué significa guerra? ¿qué era guerra? discordia enemistad eso hay guerra como la que estamos viendo ahora en Ucrania y mientras la gente mira para allá empiezan las peores guerras aquí ahora hoy día todo el cielo de casi todo mi país se veía arado así arado y personas que salieron a caminar un rato a tomar sol llegaron y con su ropa marcada porque el sol estaba particularmente más caliente ¿por qué? porque se están implementando cosas para producir más discordia y más pelea y más guerra pero en forma silenciosa los maestros más grandes de la guerra del mundo vienen de oriente hay un libro que se llama el arte de la guerra de un general chino que se llama Sun Tzu él habla que la mejor guerra la más poderosa la más inteligente de todas es la guerra silenciosa esa guerra en que la gente no sabe que hay guerra no sabe que la están arriando no sabe que la están debilitando es más decía cuando ataques haz como que te retiras y cuando te vayas a retirar que los otros piensen que estás atacando nunca nos dicen la verdad si nos van a atacar nos van a decir que es por nuestro bien que es por nuestra seguridad porque nosotros nos cuidamos entre todos y el gobierno nos cuida y el gobierno mundial está tan preocupado de la salud de los humanos usted cree eso porque cree que hasta la sal lobos que era una sal chilena todos de los extranjeros ellos lo controlan un dato curioso anexo un paréntesis pero tiene que ver casi todas las personas que comen pan como siempre han comido los panes los seres humanos tienen como una especie de acidez como reflujo ¿por qué será eso? ¿será normal? casi todas las personas que están tomando agua las aguas chilenas ni siquiera están fiscalizadas por Chile la gente está más relajada la gente perdió el ánimo cuando éramos niños estábamos todos los niños todo el día jugando ahora no veo niños así incluso cuando hablan hablan así jajaja así digo wow me acuerdo que participé de un foro donde decían unas mujeres que habían trabajado siempre con niños y los niños eran como así los hombres como bien frágiles así todo sin espíritu vital absolutamente entregado ya desde a lo mejor del vientre a sus madres su sistema debilitado ¿qué hace la guerra? que no es para debilitar al enemigo los debilita físicamente moralmente psicológicamente estamos en una guerra pero no estoy hablando de la guerra de Ucrania han habido guerras desde la antigüedad la palabra guerra viene de los hombres que hicieron estas cosas estos escudos y estas hachas las guerras eran por territorio por comida pero eran solamente por eso salieron otro tipo de hombres que dijeron no hay que procurar la paz enviarles amor enviamosle amor solo amor si le enviamos amor y nos concentramos en el amor ellos van a cambiar como ejemplo los monjes budistas que iban ellos recorrían ellos eran súper sabios y a menudo los asaltaban o llegaban al templo de ellos los acuchillaban les robaban sus vajillas para comer la gente les regalaba grano y cosas para que les robaran la comida les pegaban los mataban hasta que ellos mismos dijeron ¿saben qué? ya no basta no funciona así y así salió la orden de los monjes guerreros los monjes chaolín ¿para qué? para defenderse del espíritu humano y de otros reinos y de otros reinos que a veces mandaban gente a atacarlo algo parecido pasó en la cristiandad con los caballeros templarios no esos caballeros denostados a veces por Hollywood no si la orden original los que construían catedrales góticas los que protegían a la gente que ocupaba la ruta de la seda los que les prestaban hacían los cheques pero sin intereses ojo con eso la gente ponía dinero y le pasó un valer sin intereses nada que ver con los banqueros esos los otros los usureros no esa gente eran monjes guerreros eran sacerdotes y guerreros a la vez como decían por ahí si somos hombres de paz tenemos que estar preparados para la guerra tenemos que ser hombres y mujeres fuertes valientes como la leona como la osa dispuestos a rugir y también a pegar arañazos y si es necesario morder fuerte y si es necesario destruir al otro porque si no nos va a destruir a nuestras crías si así están las cosas claro la mayoría de la gente está perdiendo esta guerra porque es una guerra silenciosa como la que habló Sun Tzu como se llama el libro de Sun Tzu el arte de la guerra la mejor guerra es la guerra silenciosa es aquel enemigo colabora con uno para ser destruido colabora con uno para ser debilitado físicamente debilitado moralmente debilitado espiritualmente y que ni siquiera se cuestiona hasta cuando el cielo está obrando de forma rara hasta cuando las propias fuerzas de la naturaleza están actuando extraño pero actúan extraño después de que pasan centenares de aviones miles de aviones tirando unas cosas extrañas recuerdo mi gran amigo y camarada Gino Lorenzini un guerrero de los más potentes que he conocido que se enfrentó al gobierno chileno que ayudaba a los abuelitos para que no les robaran sus dinero en esa guerra silenciosa que le hacen a ellos está en Londres huyendo de tanta locura acá y dice que vio un pasar un avión a baja altura tirando una estela curiosamente su padre mecánico de aviones dijo yo sé de esto sé de aviones ese avión no debería estar tirando esa estela y él como una persona muy inteligente tenía una aplicación para ver todos los aviones según su matrícula para ver su recorrido donde viene y todo y venía de otra ciudad y ese avión pasaba por la ciudad de Londres así así en zig zag recorriendo todo tirando una estela dijo wow y empezó a ver de a qué aeropuerto salían a qué hora y llegó a un aeropuerto en Suiza en Basel Basilea donde salían todos estos aviones a toda Europa haciendo el mismo recorrido así que le dijo a su mujer y a su hijo ¿saben qué? nos vamos y si fuera a otro lugar en otro continente vieron el mismo fenómeno y él le dijo a su mujer ¿sabes qué? parece que no hay donde ir porque vio también en esa aplicación para ver los aviones hay una guerra contra el ser humano no sé lo que es eso pero no es natural hay algo extraño en todo esto así que decidieron volverse a Chile ya que estamos en guerra guerra silenciosa invisible mejor estar cerca de los papás las mamás los abuelos estar con la tribu mejor morir peleando con la tribu hasta el final que estar siendo irradiado en un país extraño en fin guerra Ucrania sí pero le estoy diciendo que hay guerra por todos lados Ucrania es el foco para que la gente se enfoque y diga ahí está la guerra es como cuando salió un hombre en Europa en la segunda guerra mundial y todos dijeron que ese era el demonio que había matado a varios millones 6 millones cifra que salió mucho después de terminar la guerra de hecho la Cruz Roja Internacional dice que los que murieron no eran 6 millones eran 280 mil no me apunte con el dedo eso lo dijo la Cruz Roja búsquelo tengo la fotocopia en todo caso del documento de la Cruz Roja bueno en fin y resulta que al mismo tiempo en Ucrania un tipo asesinó porque lo asesinó le cortó los alimentos a 13 millones en 1933 ¿por qué no reclamaron contra ese tipo? ¿por qué no hablamos de ese tipo como que fuera el demonio? el demonio y hablamos del holocausto ucraniano de hecho los ucranianos tienen una palabra para el holocausto que vivieron de 13 millones que murieron de hambre se llama holodomor con H holodomor búsquelo tengo fotos de eso ¿por qué no hablaron del otro tipo? Mao el del libro rojo en China que asesinó 60 millones ¿cuántos murieron en la segunda guerra mundial? 60 millones hizo su propia segunda guerra mundial con su propio pueblo ¿por qué no hablamos de él? y ese es el demonio y ese es el malo y condenamos cualquier foto de él que salga cualquier símbolo de ellos cualquier hoz con el martillo bandera rock ¿por qué no hacemos eso? porque si usted investiga un poco más se va a dar cuenta que hay algo bien oscuro hay algo que los une a todos ellos y es una guerra antigua la más antigua de las guerras modernas no es la segunda guerra mundial ni la primera ni la guerra de los 100 años ni la guerra del opio una guerra más antigua y una guerra contra la humanidad de un grupo de personas que piensa que el planeta les pertenece suena descabellado lo que digo no, si está está escrito creo que ese escrito lo tienen ustedes en todas sus casas en un libro que se dice que es sagrado dicen que la tierra les pertenece porque si hay una divinidad esa divinidad tiene un solo pueblo y el resto son ganados eso lo dicen ellos no yo esa es la guerra más grande la más larga desde la antigüedad mandaban a matar pueblos enteros a arrasarlos hasta las mujeres embarazadas los abuelitos todo y el Dios a quien sirve les decía y si dejas a uno vivo yo te voy a matar a ti así que tenían que matarlo a todos eso empezó a pasar desde hace como tres mil seiscientos años atrás en Ur de Caldea por ahí apareció un tipo se le apareció una luz y de ahí empezaron a escribir todas esas cosas y apareció una recopilación de distintos libros que hay una palabra para esa recopilación que es Biblia hay una guerra contra la humanidad desde hace milenios curiosamente los que mataron a gente de hambre ahí mismo no están en Ucrania los que mataron a 60 millones de personas los que a través de los bancos nos aprietan económicamente como una economía artificial con dinero sin respaldo en oro la gente que controla la industria farmacéutica los químicos los agroquímicos las fábricas de armas los medios de comunicación curiosamente son todas la misma gente ¿será coincidencia? hay una guerra invisible pero que tiene miles de años y ahora es el único momento en la humanidad en que han salido voceros por llamarlo así las voces hablantes de los intelectuales que están detrás de todas estas cosas que dicen que lo deben haber visto en mis videos anteriores de que esta es la última generación de humanos como los conocemos ahora vienen los humanos modificados yo les pregunto en esta guerra silenciosa estos humanos modificados van a ser para que seamos más fuertes más inteligentes más musicales o para controlarnos mejor mejores trabajadores a propósito la palabra trabajador el día del trabajo una palabra nefasta inventada por ellos trabajo significa tripalión un instrumento de tres palos para golpear al esclavo hasta que se muera trabajador es símbolo de esclavo es sinónimo de esclavo pero esclavo maltratado ojo con eso ustedes creen que estas modificaciones van a ser para hacernos más fuertes más libres vivir más años más sanos porque ellos se preocupan por nuestra salud dicen eso entre todos nos cuidamos creen que esas modificaciones van a ser para nuestro beneficio o para beneficio de ello ¿qué piensa usted? porque este Harari este Harari se llama este intelectual profesor en una universidad en Jerusalén dice que esta es la última generación de humanos como los conocemos vienen los humanos modificados y augura que a cien años que cien años no es mucho ya los humanos empiezan a desaparecer porque el mundo el mundo la tierra de ellos va a ser poblada por entidades entidades lo dice el tipo Harari el libro de Harari y sus conferencias son el alimento espiritual y ustedes pueden buscarlo y son los líderes de cabecera de gente como este señor de Microsoft estos señores que ni siquiera los voy a nombrar para que ningún algoritmo venga a molestarme nos lo están diciendo esa guerra que empezaron hace años asesinando incluso a las personas a las mujeres que ayudaban a otras mujeres o a la comunidad a estar sano a las mujeres a parir sin dolor que las mataron por bruja porque como ese libro dice oye por la mujer entró al pecado así que con dolor tienen que parir y como estas mujeres les aliviaban el dolor dijeron están yendo en contra de Dios porque Dios quiere que tengan dolor y las mataban porque creen que mataban a las mujeres por brujería porque andaban volando en una escoba la guerra antigua para ellos llega ahora a su fin y ya lo están celebrando y todo el mundo lo controlan porque sus ancestros dijeron si yo controlo el dinero controlo todo les dejé una clase de historia de 5 horas en mi sitio de telegram la pueden buscar ahí se demuestra que izquierda y derecha financiados inventadas por ellos todos los países que participan en una guerra ellos ponen dinero les prestan dinero con intereses en la época de Lincoln del 35 casi el 50% o sea negocio por los banqueros y no importa que quien gane o pierda porque los perdedores tienen que pagar todos los costos de la guerra al ganador entonces le pagan hasta las deudas del banco del ganador y los banqueros reciben todo los banqueros son uno de los brazos armados del demonio de este mundo de hecho les conté que el Galileo se enfrentó a los banqueros con un látigo a la gente creyó que se equivocó ahí el hombre de Nazaret que debió haber orado por el amor voy a darles amor a ellos no él era un hombre al 100% de hecho dice el que no tenga espada que venda su capa y se compre una nunca le oyó usted eso nunca le hablaron de eso somos parte de esta naturaleza donde hay guerra hay discordia hay enojo es normal eso nos hacemos más fuertes como están en el fuego y en el agua martillados y sueltos hasta que nos transformamos en acero y toda la naturaleza está preparada para defenderse cuando la atacan y no andan estresados no tranquilos evitan exponerse evitan el peligro la naturaleza es sabia ¿qué debemos hacer entonces? ¿qué hay que hacer? se lo acabo de decir hay que ser sabios hay que permanecer fuerte firme digno pero creo que empezó el momento de que ¿sabe qué amigo? salga a caminar en la noche o en la tarde porque la noche puede ser peligroso no puede salir a caminar no sé ponga dos sillas las pone así y hace unas flexiones todos los días por lo menos una empiece a entrenar su cuerpo empiece a liberar endorfinas sea honesta consigo mismo si se siente solo o sola procure empezar a tener amistades juntarse no hablar de estos temas necesariamente a vivir la vida estar en paz porque el antídoto contra la guerra es la paz siempre ha habido guerra nosotros debemos estar en paz y estando en paz también vamos a poder tener una mejor respuesta cuando la guerra llegue a nosotros si llega la guerra nosotros que vamos a hacer te va a poner la cabeza como le vas a enseñar a su hijo que hay que orar por el otro porque hubo una gente que pensó así en el pasado y que dijo si enviamos a los niños que tienen solamente amor y que son inocentes los enviamos así a la guerra ellos con su amor e inocencia van a producir se llama la cruzada de los niños ustedes saben lo que pasó ¿cierto? todos murieron o como esta señorita yo lo he contado varias veces un ejemplo pero hay millones de esos ejemplos que salieron a dar amor al mundo porque dijeron el otro es el espejo nuestro así que veamos amor en los otros vamos a estas vacaciones vamos a dar puro amor y fueron mochileando llegaron a un lugar pidieron permiso para hacer su carpa el dueño de casa le dijo no duerman acá tengo una pieza se acostaron las dos niñitas y en la noche llegó el tipo en estado de abridad golpearon la puerta estaba con un amigo las sacaron les dieron alcohol y que bailaran con ellos las niñas no querían usted sabe el resto de la historia este mundo es para hombres y mujeres de bien pacífico que deseamos la armonía y vivir en paz por sobre todas las cosas pero este no es un mundo pacífico le conté a los gatos que se sacan los ojos se matan tenemos que estar conscientes de la verdad de la realidad y meter la cabeza en un hoyo como la avestruz y pensar en la paz y el amor no es recomendable porque si usted hace eso de meter la cabeza en tierra va a dejar su trasero peligrosamente al aire así que le aconsejo que siga lo que hacen los leones o los osos estar en paz pero ser fuerte rugir fuerte si es necesario y si hay que entrar en combate por los de uno hay que hacerlo es mejor morir peleando que morir entregado no hagan lo que quieran ahí violenme matenme hagan lo que quieran con mi hijo ustedes son la autoridad bueno si usted es así está bien la gente que es así yo creo que deberíamos hacer algo positivo con ello por ejemplo llevarlo a nuestros municipios a nuestros ayuntamientos llevarlo y cambiarlo por plantas cosas así o hacer algo más transformarlo en harina pescada y dárselo de comida a los animales no sé pero los seres humanos tenemos un poder dentro de nosotros una voluntad un amor que se expresa no orando por el enemigo no Jesús se enfrentó al enemigo en determinado momento uno puede hacer eso pero él se enfrentó a los líderes de ellos de su propio pueblo que son los mismos que están ahora controlando el planeta les dijo ustedes son unos hijos del demonio ojalá les pusieran piedras de molino y los tiraran al mar eso les dijo ustedes son hijos de su padre el diablo les decía hoy no nosotros somos descendientes de Abraham no ustedes no son descendientes son descendientes del diablo porque había gente mala y también había judíos maravillosos él mismo de hecho lo estoy confesando mi principal líder es judío Jesús y su madre María y su primo Juan el Bautista y toda esa gente maravillosa esenia que eran gente de paz de amor de conocimiento artistas sanadores gente alegre gente entrenada para la vida pero que sabía perfectamente quienes controlan este mundo este mundo está controlado por una elite y detrás de esa elite hay un demonio inorgánico de hecho este señor Harari dijo que de aquí a 100 años ya no van a ver seres humanos porque ellos ya tienen el poder escuchen por favor ya tienen el poder de generar vida a partir de lo inorgánico de esto pueden hablar con Ricardo Delgado en la quinta columna le va a decir todo lo que he encontrado unas cosas que andan por ahí circulando en todo el planeta en las venas de las personas lo dijo el tipo en 100 años más inorgánico ah la gente de acá de México los indios yaquis le llamaban inorgánico a los demonios que llegaron hace 3600 años atrás con el depredador inorgánico como lo llamaba Harari también entidades como llaman los ateos a los demonios entidades no lo están diciendo ellos no sirven a la divinidad de hecho el tipo se burlaba hoy de la conferencia y decía hasta aquí la biología ha sido producto de la evolución biológica si ustedes creen que hay un dios en la nube y no hay nada de eso ahora la evolución va a ser tecnológica y nosotros solamente necesitamos usar la nube del señor Gates o de IBM no lo están diciendo crearon vida inorgánica los humanos van a ser modificados en 100 años más ya no van a haber humanos van a haber entidades inorgánicas pero con la inteligencia de los humanos las principales fortunas del mundo el señor Bezos todas esas personas pueden buscarlo búsquenlo si quieren investigar todos están buscando la inmortalidad en sacar toda la data de la conciencia y ponerlo en algo inorgánico a propósito la gente de Omnilogía dice que los grises estos seres son inorgánicos claro pueden vivir hartos son inteligentes no son muy atractivos y no tienen emociones ni sentido del humor de hecho eso los desarma los desarma el sentido del humor las emociones no pueden permearnos nuestras mentes cuando estamos en paz cuando nos reímos cuando estamos felices les estoy diciendo las armas que hay que usar ayer me junté con un amigo que le pidió al Dios del cielo un imposible para llenar toda su alma y ese imposible llegó nos juntamos hicimos música cuando éramos adolescentes esas son armas también estar en paz reírse tener un grupo de referencia jugar con los hijos ser consciente de lo que pasa ser consciente que hay una guerra ah si Ucrania también no 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 yo estoy hablando de la otra guerra vienen por usted y por sus hijos que hay que hacer firme y digno estar firme estar en paz estar informado y no dejar que nuestro ánimo decaiga para que no decaiga tenemos que segregar nuestras hormonas hacer ejercicio caminar abrazar tener alguien para amar reírse esas son armas mirar la naturaleza mirar el cielo y el arma más potente es esta como hoy día un tipo me escribía ¿cómo lo hago para comunicarme? busco un lugar donde nadie te vea nadie te vea y que nadie te llegue a interrumpir un lugar que tenga una puerta cerrada ojalá o la naturaleza un lugar y habla con el cielo pero imagínate que hay un rey y una reina bueno y que son tus ancestros más antiguos y dile que estáis acá y que necesitamos guía ayuda protección sabiduría paz 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 y mucho amor amor paz en nosotros para nosotros para nuestros prójimos nuestras tribus eso y día a día estar bien avanzar día a día igual un día nos vamos a ir de este mundo pero vámonos fortalecidos y con una sonrisa hay una guerra claro que hay una guerra si la de Ucrania también no yo les vine a hablar de la otra guerra ya está aquí vea este video de nuevo a lo mejor puede notar cosas interesantes bien nos vemos será hasta mañana tal vez chau chau